Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. En esta ocasión les traigo un nuevo tutorial con ayuda del programa Adobe Photoshop. Vamos a aprender a crear el nuevo estilo de texto de Avengers Secret War. Muy bien, acá tenemos el nuevo diseño. Empezamos. Para ello te vas al menú de archivo, nuevo documento, vas a elegir un documento de 3.840 píxeles de ancho, una altura de 2.160, resolución de 300 píxeles por pulgada, color de fondo blanco y hacemos clic en crear. Ahora fíjate acá, vamos a escribir simplemente Avengers. Para ello te vas a la herramienta texto, ya con herramienta texto vas a buscar esta fuente, no te olvides. La fuente se llama Avenguero, acá lo tienes, Avenguero, regular, tamaño de 90 puntos, color negro, acá le cambiamos el color a negro y luego haremos clic a las opciones de párrafo, ya. Entonces hacemos clic acá, elegimos color negro, hacemos clic acá en este párrafo y observa acá lo que tenemos. En esta ocasión vamos a aumentar lo que es el espaciado PA a 20. Luego la escala vertical lo cambiamos a 120 y la escala horizontal a 95. Hacemos clic sobre el documento y en minúsculas escribimos fingers, ya. Ahí está. Validamos clic al check. Lo colocamos por el medio. Ahora nos falta buscar la letra A, ¿cierto? Para ello vas a buscar la siguiente fuente. Vamos a la herramienta de texto. Ya con herramienta de texto vas a irte acá a la parte superior y la fuente se llama Avenguerans. Ahí lo tienes, Avenguerans, regular, tamaño de 180 puntos, color negro. Estamos. Pero vas a tener que tener cuidado con esto, porque esa A tiene un adorno circular. Por lo tanto, fíjate acá, yo puedo ir a esta página que la voy a dejar en la descripción del video. Te vas a los puntos, acá, la primera, y acá vas a buscar los caracteres. Como ves, hay bastantes. En mi caso, yo usé este. El que dice tres cuartos. Mira, le hago clic acá. Luego me voy a Photoshop. Hago clic sobre el documento. Y simplemente lo pego. Control V. Ya lo tenemos. Validamos. Clic al check. Selección. Y lo movemos. Ya. Ahí está. Esa es una manera. Otra manera sería la siguiente. Te vas al menú texto. Ya con el menú texto, acá tienes opciones. Fíjate acá. Y acá hay una opción que diga paneles. En este caso, buscas la opción de pictogramas. Entonces, si hacemos clic al panel de pictogramas, acá lo buscas. Como ves, acá tienes la fuente. Lo mismo que vimos. Ya. Entonces, dos maneras. O bien, irnos a la página, copiar el carácter especial, o simplemente usando la opción de pictogramas, también lo podemos hacer. Quiero que te piques en algo. Fíjate en la letra A. Como te das cuenta, acá la zona del adorno circular es diferente al que he hecho yo. Es decir, la parte inferior no hay en el original, pero en el que hemos hecho sí tiene. ¿Cómo lo arreglo? Bastante fácil. Sobre la capa de la A, en este caso tres cuartos, vas a hacer clic acá, donde diga máscara de capa. Presiona acá. Te va a salir una hoja en blanco. Luego vas a elegir color frontal negro y presiona la B. La B. La B es el pincel. Eliges un pincel más o menos de un tamaño más de 100, con dureza al 100%. ¿Ya? Y luego, simplemente, sobre esta zona, haces clic, como yo, fíjate, para que se oculte. Vamos pasando y se va ocultando. ¿Ya? Ahí lo tenemos. Excelente. Muy bien. Y ahora, ¿qué hacemos? Una vez que hemos hecho esto, seleccionamos las dos capas con la tecla Chip o Mayus. Y lo agrupas. Para agrupar, presiona Control más G de gato. Control más G de gato. Cambiamos el nombre al grupo. Le ponemos a fingers. Y luego, a este grupo, lo vas a convertir en objeto inteligente. Clic derecho, convertir en objeto inteligente. ¿Ya? ¿Ya? Presionamos ahí. Ahora, lo que nos falta es escribir el subtítulo que diga Secret War. Muy bien. Para ello, te vas nuevamente a la herramienta de texto. Con la herramienta de texto, una fuente bastante similar es esta. Se llama EuroStyle LTSTD Block Oblique. 60 puntos de color negro. ¿Ya? Acá tienes la fuente. EuroStyle. Luego, vamos a hacer clic en opciones de párrafo. Acá. Y vamos a hacer un cambio. Fíjate acá. Vamos a cambiar lo que se llama el espaciado BA al 20. Y vamos a presionar acá, en esta T, que es la falsa negrita. ¿Ya? Entonces, hacemos esos cambios. Luego, hacemos clic sobre el documento. Y escribimos en mayúsculas Secret War. Secret Wars. ¿Ya? Validamos. Clic en Check. Selección. Y lo colocamos por acá. Fíjate acá. Ya está tomando forma. Una vez que tengamos esto, lo que vamos a hacer a continuación es hacer estas dos líneas. ¿Sí lo ves? Para ello, te vas a ir a la herramienta rectángulo. Fíjate acá abajo. Está la herramienta rectángulo. Usamos la primera. Y hacemos clic. Relleno de color negro. Hacemos clic. Y en esta ventanita le vamos a colocar un ancho de 2,116. Y una altura de 20. Y una altura de 20. ¿Ya? Y lo movemos para arriba. Y lo movemos para arriba. Y luego lo movemos más hacia la derecha. Así como yo lo estoy haciendo. ¿Sí? ¿Estamos? Y como ves, ya tenemos la apariencia de Appengers Secret War. También vamos a importar en este caso el logo, menú archivo, abrir. Buscamos donde diga logotipo. Buscamos donde diga logotipo. Logotipo. Abril. Quito el fondo para que lo veas. Ahí está. Ahora, ¿qué nos falta? Lo que nos falta es justamente trabajar con los estilos y también hacer la instrucción. La instrucción es el efecto 3D. Tanto el título como el subtítulo tienen un efecto de 3D. ¿Cómo lo hacemos? De la siguiente manera. Vamos a convertir a Secret War a Objeto Inteligente. Fíjate acá. Tenemos Secret War y lo convertimos a Objeto Inteligente. Clic derecho. Convertir en Objeto Inteligente. Y luego vamos a copiar Secret War con Control Mascota. Y le vamos a poner por nombre 3D Subtítulo. ¿Ya? 3D Subtítulo. También vamos a copiar la capa llamada Avenger con Control Mascota. Y a la copia le colocamos 3D simplemente. ¿Ya? Y luego de ello, ubicamos los 3D debajo de cada texto original. Así como te voy a mostrar. Fíjate acá. Como ves, tenemos acá Secret War. Y abajo está 3D Subtítulo. Tenemos Avenger's. Y abajo tenemos la capa llamada 3D. Una vez ordenadas las capas adecuadamente, le vamos a hacer los efectos de color. Es decir, los estilos. Para ello, te vas al menú Ventana. Y en el menú Ventana, haces clic donde diga Estilos. Ya, cuando haces clic a Estilos, te va a aparecer en la parte derecha esta pestañita llamada Estilos. Acá puede haber objetos. En mi caso, yo los borro. Luego, vas a hacer clic a las líneas. Fíjate acá hay unas líneas. Presionas ahí. Y luego, vas a hacer clic donde diga Importar Estilos. Presionamos donde diga Importar Estilos. Vamos a buscar el estilo llamado Secret.asl. Lo encuentras dentro de la carpeta de Estilos. Lo cargamos. Como ves, se abre una carpetita. Y en esta carpetita, si yo lo abro, vas a encontrar todos los estilos. El primer estilo es para Avenger's. El segundo para Secret Guard. El tercero para el 3D del título. El cuarto para 3D del subtítulo. El quinto para el logo. Y el último para las líneas. ¿Ya? Lo aplicamos. Veamos qué sucede. Entonces, nos vamos a Avenger. Aplicamos el primer estilo. Fíjate. Sale automático. Luego, nos vamos a Secret Guard. La capa Secret Guard. Aplicamos el segundo estilo. Fíjate. Nos vamos, en este caso, a 3D del título. Le aplicamos el tercer estilo. Sigamos. Nos vamos a 3D del subtítulo. Aplicamos el cuarto estilo. Luego, nos vamos, justamente, al logo de Marvel. Le aplicamos el penúltimo estilo. Y, por último, nos vamos a las líneas o rectángulos. Y le aplicamos el último estilo. Y, por último, el último estilo. A ambos. ¿Ya? Fíjate. Ahora, el fondo blanco lo vamos a convertir a fondo negro. Te ubicas en la capa fondo. Y presionas Control más I. Es para invertir. Fíjate ahora. Ya tenemos el efecto. ¿Qué se hizo? A ver, te ayudo. En este caso, en los Avengers, trabajé lo que se llama la superposición degradado, un trazado, bisel, relieve. Para el subtítulo, lo que hice es trabajar la superposición degradado y el trazado. Es decir, que he trabajado mucho con los degradados. ¿Ya? Trabajo con cada capa con degradados. Ahora, lo que nos falta es generar el efecto 3D. Fíjate acá. Ese efecto de profundidad. ¿Cómo lo hacemos? Como esto es bastante tedioso de hacer, vamos a hacer uso de acciones. Entonces, menú ventana. Haces clic donde diga acciones. Fíjate acá. Yo no tengo ya el Secret 2024. Lo voy a ahorrar para enseñarte cómo se usa. Hago clic. Borramos. Ok. Entonces, acá en acciones, haces clic a las líneas. Y luego, haces clic donde diga cargar acciones. No te olvides ahí. Cargamos las acciones. Buscamos en la carpeta acción, la acción que diga acción apengar.atn. Esta es. Y lo cargas. ¿Ya? Y acá, como ves, te va a salir esta carpeta que tiene varias opciones. 3D derecha, 3D izquierda y subtítulo. Muy bien. Fíjate acá. Ahora, lo que vas a hacer es ir a la capa 3D y lo duplicas. Presionas Control más J. ¿Ya? Control más J. Y le cambias de nombre. Le pones 3D derecha y 3D izquierda. ¿Ya? Para que podamos usar la acción. 3D izquierda en cualquier orden. Y 3D derecha. ¿Ya? No te olvides. 3D derecha. Excelente. Voy a ocultar la capa Avenger. Y la capa 3D izquierda. Y me quedo solo con la derecha. Oculto el fondo. Fíjate acá. ¿Y qué voy a hacer con el 3D derecha? Lo que vas a hacer con el 3D derecha es ocultar todo menos la G, la E, la R y la S. ¿Cómo lo oculto? Usando máscara de capa. Fíjate acá. 3D derecha. Uso máscara de capa. Y voy a ocultar todo menos la G, la E, la R y la S. ¿Cómo lo oculto? Usas el pincel, la tecla B. Ya sabes, un pincel más o menos grande. Dureza al 100%. Y simplemente lo pasamos. Fíjate acá. Así como yo. Ya lo vamos pasando hasta que se oculte. Si quieres más grande, lo agrandas. No hay ningún problema. Ahí está. Estamos sobre la capa llamada 3D derecha. Y ocultamos esa zona. ¿Ya está oculto? Excelente. Ahora, te ubicas sobre 3D izquierda. ¿Ya? Oculto las demás capas. Y también genero una máscara de capa. ¿Ya? 3D izquierda, máscara de capa. ¿Y qué crees que voy a hacer? Pues voy a borrar o ocultar la G, la E, la R y la S. ¿Ya? Nuevamente el pincel, la tecla B. Ya sabes, color frontal negro. Y hacemos esto. Vamos ocultando el complementario. ¿Ya? ¿Estamos? Ahí vemos. Por lo tanto, si utilizo 3D izquierda y 3D derecha, se va a ver todo el texto. ¿Sí lo ves? Excelente. Ahora sí, le ponemos ojito a la capa Avenger. Ponemos nuestro fondo. Y luego, ya en las acciones, fíjate lo que voy a hacer. Te vas a ubicar en la capa llamada 3D derecha. ¿Ya? Ahí está la capa 3D derecha. Y le vas a aplicar la acción que diga 3D derecha. Acá está. ¿Ya? Presiona acá. Presionamos acá. Y luego, vas a hacer clic en Play. Ya. Acá le hacemos clic en Play hasta obtener 24 copias. Fíjate cómo la hago yo. Voy haciendo clic en Play. Y como ves, acá abajo se va generando copias. Es decir, la acción va a hacer transformaciones. Y lo hacemos hasta obtener 24, que es el más adecuado. Sigamos. Y acá lo dejamos. Fíjate acá. Tenemos 24 copias. Y fíjate cómo hemos logrado hacer el efecto de 3D. Ahora sí, seleccionamos todos los 3D. En este caso, derecha. Todos los 3D derecha con la tecla Chip o Mayus. Y lo agrupamos. Control más G. Y le ponemos derecha. ¿Ya? Para saber qué hace esto. Ahora, te vas a la capa que diga 3D izquierda. Y le aplicas, en este caso, la acción que dice 3D izquierda. Lo mismo. Ya, presionamos acá y luego Play. ¿Cuántas veces? Hasta obtener 24. ¿Ya? Vamos presionando. Y fíjate cómo se va generando. Como repito, hacer esto manualmente es bastante tedioso. Por eso es que hacemos uso de las acciones. Y fíjate cómo obtuve ya el efecto 3D. Seleccionamos todas las capas llamadas 3D izquierda, toditas. Y lo agrupas con Control más G. Y le pones izquierda. Y es izquierda. ¿Sí? ¿Ya estamos? Ahora, te ubicas en la capa llamada 3D subtítulo. Y le aplicamos justamente esta acción. Acá dice subtítulo. Lo aplicamos hasta obtener 20 copias. ¿Ya? 3D subtítulo. Y presionamos. Hasta que haya 20. Que es el más adecuado. Estamos por ahí. ¿Qué hace esto? Pues lo que hace es transformar y achicando nuestro texto. ¿Ya? Eso es lo que hace. Ya llegamos. Quito la capa de fondo para que lo veas. Ahí está. ¿Ves cómo obtuve este efecto 3D de Secret War? Excelente. Ahora selecciono todas las capas 3D subtítulo, toditas. Con la tecla Chip o Mayus. Luego Control más G. Y le ponemos 3D subtítulo. Muy bien. Hasta ahí ya nos salió el efecto o el estilo de texto de los Avengers. Hasta ahí prácticamente hemos terminado. Pero quizás tú digas acá en la parte superior. La punta de la instrucción es diferente. ¿Cierto? ¿Qué podemos hacer? Pues te ubicas en la capa izquierda. Creas una máscara de capa. Y luego con el pincel nuevamente. La B. Achicamos el tamaño. Fíjate. Y simplemente hacemos. Clic. Y luego. Clic por acá. ¿Cómo hice esto? Pues simplemente hice clic acá. Fíjate. Luego presiono la tecla Chip o Mayus. Y hago clic por acá. Y como ves. Obtengo este efecto. Lo puedo hacer para acá también. Hago clic. Chip o Mayus. Y luego presiono por acá. Y obtengo la inclinación. O simplemente lo pasas manualmente. Como tú desees. Y es así como obtenemos el estilo de texto de Avenger Secret War. Espero que te haya gustado el tutorial. Si fue así. Dale like a este video. Suscríbete al canal. Que eso me ha ayudado bastante. Y no te olvides. Que al final de la descripción del video. Te voy a dejar los materiales. Para que tú lo puedas practicar. Eso sería todo. Muchas gracias. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.